Música María Estérico Martínez, alcaldesa del municipio de Nanchital, Veracruz, dio el tradicional grito de inicio de independencia ante cientos de nanchitecos, celebrando así el 199 aniversario en el inicio de la lucha de independencia. ¡Viva don Miguel Hidalgo y Pastilla! ¡Viva! ¡Viva don José María Moreno Zimbabón! ¡Viva! ¡Viva doña José Jauquí de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Afortunadamente, en estas fiestas patrias se reporta saldo blanco. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Gise Girón. ¡Viva México! ¡Viva México!